Hoy, Bresh Así que, prepárate conmigo Si se escucha el ventilador, sorry, es que hace calor Estamos en Argentina y hacen como 40 grados Les voy a mostrar El outfit, que ya lo elegí Porque tipo, no tuve muchas dudas con el outfit Porque me lo probé, me gustó, me lo pongo Esta pollera Wow Me salió 500 pesos en una feria americana Este top, taponis Pero esto de acá Esta punta que tienen ahí No es tacanchera, entonces creo que la voy a doblar Y la voy a coser No es mío, pero lo voy a hacer igual Ya estás, queridas Tienen un poco de suciedad, la verdad es que no me acuerdo Cuando fue la última vez que las usé y por qué están tan sucias No es caca Pero no sé qué es, me ensucié las manos Qué asco, las voy a lavar No sé en realidad qué es lo que quiero hacer Pero bueno, algo voy a hacer A mí me gusta mucho hacerme los ojos, lindos Pero también quería llevar un labial fuerte Y no puedo hacer ambas porque voy a pesar un payaso Pero les voy a mostrar algo que me gusta hacer cuando salgo Pongo todos los maquillajes que voy a usar en un tupper Porque si no los tengo que ir sacando del cajón O los tengo todos desparramados y es un desconche Entonces los pongo acá y voy usando Otro tema es que salgo sola Ay, me asusté, amigo Bueno, no sola Pero de momento tengo que ir sola Y veo con quién me encuentro allá Porque la verdad es que yo saqué la entrada Y dije, ¿con quién voy a ir? Bueno, después la arreglo No la arreglé, llevo el día y sigo yendo sola Les voy a mostrar lo que voy a usar Bueno, no voy a usar todo, pero lo que tengo Las brochas Casi me como una brocha Polvo Delineador Iluminador Máscara de pestañas Esto igual no lo uso Lo estoy pensando todavía Porque me estreso mucho poniéndome esas cosas Y siempre me cae el maquillaje Entonces voy a ver Corrector Rubor Con el pegamento de esas mierdas Ah, bueno, estos son los dos labiales Que tenía pensado Que son bastante poderosos Pero si me hago un make-up poderoso en los ojos No los voy a poder usar Mi brocha Este lápiz es un lápiz azul Dije, puede servirnos No sé para qué, pero puede servirnos Y todas las sombras que tengo Porque en realidad no sé cuál voy a usar Ay Me lo puse al revés Bueno, ahí estamos Ya me la de la cara No tuve tiempo a hacerme una mascarilla Bueno, me estoy terminando de poner el corrector Ya me lo puse como por toda la O sea, no por toda la cara Pero acá Y acá para que se peguen las sombras Tengo la persona misteriosa Saluda O sea, hace así No se ve Ahí Estamos hablando de la vida Porque hoy salgo sola Y no tengo con quién hablar Entonces Estaba diciendo Que en este caso Esta Breche En mi ciudad Está iniciando Está por iniciar, creo Porque son No sé qué hora es ¿Sabes qué hora es vos? Ahora Son y 25 Y abren las puertas A la y media O sea, 11 y media Abren las puertas Nada Seguramente voy como a las 12 O 12 y media Porque bueno Acá todo ahí Mi hermana comenta Y dice Una paja Porque O sea, abre re tarde Yo le digo A las 11 y media 12 Incluso Incluso Es súper temprano Para ir a una joda Pero claro ¿Y ya cuántos años tenés? 10 13 Tiene 13 Claro Nunca salió Y nunca va a salir Hasta que yo se lo permita Es verdad Entonces le dije Eso incluso es súper temprano Para salir Acá es a lo que vamos Yo No veo nada Yo Si el boliche abre A las 11 y media Yo 11 y media estoy Que es lo que siempre Discutí con mis amigos Porque dicen ¿Cómo vas a ir A las 11 y media? Sí, gordo No voy a pagar No sé cuántos pesos Por ir a un boliche Para estar dos horas Porque, a ver La gente va A las 3 Ponele de la mañana El boliche Cierra a las 5 Entonces ¿Por qué vas a pagar No sé 2 mil pesos? Por dos horas ¿Entendés que estás pagando Una hora? Para estar apretado Entre toda la gente No Dejame joder Pago lo que vale Y voy Desde el principio Hasta el fin Así me duelen los pies ¿Qué estaba pensando? Esta paleta que tengo acá Está destrozada Pero Yo nunca me puse bronzer Porque no tengo Pero esto Igual le sirve como bronzer ¿No? Al menos para mi tono Porque yo soy bastante blanca A mí me puse la cinta Estaba pintando en azul Para que Estaba pensando en pintarme azul Para que me coincida Con la pollera Lo que pasa es que La última vez que salí Me pinté azul Y no quería hacer lo mismo Entonces Estaba pensando Capaz Violeta Este violeta de acá Con algún Este celeste O ese verde agua Si no voy a ver ¿Qué se puede complementar Con el azul? Es una buena idea Bueno Estuve viendo Y se puede complementar Con un naranja O con un rosa y verde Que me llama más la atención Pero no sé Creo que rosa y verde Es más arriesgado Que el naranja Creo que voy a ir A por el rosa Azul y verde La acabo de cagar feo No sé si se nota ahí Pasé el dedo Con el que había hecho swatch Y la cagué Así que muchas gracias Me sigo acabando Gente Ven ahí Tipo como me fui Con el azul Volé O sea No sé qué pasó Igual me está gustando Porque es una combinación Muy linda La que está quedando No sé cómo va a quedar Cuando ponga el rosado Pero bueno Le tenemos fe Ya puse todos los colores Y me gusta Se ve raro Pero me gusta Cómo está quedando La verdad Ahora los voy a difuminar todos Y después voy a meter Más color Donde tenga que meter color Pero Es una buena Me gusta Me parece eufórico Yo creo que lo voy a dejar así Ahora mismo Parezco la de El make up Es mi pasión No sé si vieron ese meme Lo voy a dejar acá Pero creo que cuando quite esto Todo se va a resolver Chan 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 Ay amigo Me está gustando En serio Pensé que Iba a ser un fracaso Me gusta mucho Cómo se fundió El rosa Con el azul Porque los puse juntos Entonces se hizo como un violeta Y quedó bellísimo Capaz falta un poco más De difuminado Pero Ahora sigue Un miedo Para todo el mundo El delineado Aparte hoy me quiero hacer un delineado Pero casi perfecto Y imposible de hacer Hay un bicho en mi cama No sé qué es este bicho Que tengo acá en la mano Pero bueno Volá Me quiero hacer un delineado Un tipo de acá a acá Como lo hago siempre Pero con la línea de acá Porque siento que me da muchísima personalidad A los ojos Ahora que me salga Es otra cosa Ya subir a luz Y vuelvo Para mostrarles Si salió o no Ay se me cae todo Bueno Bien O sea Este me quedó como Un poco que me pasé Pero O sea Del anterior clip Ven como cambiaron mis ojos O sea Y ahora me voy a delinear La parte de abajo Y le va a dar Como muchísima más profundidad Y eso me encanta en el ojo ¿Qué tal? Yo sé que parezco medio payaso En realidad En la cámara se ve bastante feo Pero ¿Saben qué me olvidé? Ponerme el iluminador acá Y ahora no voy a poder Porque voy a cagarme todo Pero che Me gusta Tengo las manos sucias Así que me las voy a lavar Y me voy a terminar Todo que es El iluminador Y las pestañas Me estoy tratando de apurar Porque siento que voy Media contrarreloj O sea Como que tardé Bastante más De lo que tendría Que haber tardado El problema es que No me maquillaba Hace 800 años Literal Porque la última vez Que salí No sé Creo que fue Hace como 3 meses Y entonces Es como que tardé Tardé un montón Ay me puse una banda Me puse el iluminador Igual estaba pensando Que este top Es abierto Entonces nada Iluminador por todo el cuerpo Me voy a meter Pero eso va a ser Cuando ya me ponga el outfit Ahora me voy a poner esto Que es la máscara de pestañas Ya me puse Máscara de pestañas Iluminador Y siento que me falta algo Pero no sé qué es Esto al final creo que no me voy a poner Porque es que me da paja Y me estreso O sea Va a ser el pedo No sé qué más me falta Aparte del labial Que generalmente no uso Cuando me hago estas cosas En los ojos No uso labial Creo que solo me voy a cambiar Igual como que no se aprecia El make up Porque tengo esta cosa A ver Esperen Lo malo de esto es que Cuando me lo saco Me queda el flequillo así Y bueno feo A ver con esto Ay Qué preciosa que soy Nada Me voy a poner la ropa Y si veo que Me falta algo Bueno Me lo pongo Porque siempre Me pasa lo mismo Bueno Con Chicago Fire de fondo Este es el outfit Mis botas Bueno no puedo mostrar las botas Pero así Parece que estoy tomando Pero no es agua Chicos Recién entré El ganado Dije Vamos Argentina La concha de tu madre No se ve ahora Pero me regalaron Una semelera La brecha 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 Empezamos a la una Dale 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 Eso Eso Era super Yo ya había venido La brecha Pero nunca había tenido Tantas comodidades Recién llegó a mi casa Vine con un outfit Totalmente diferente Ay soy un cuco Miren mi pata Ayer me olvidé De cerrar el video No dije Nos vemos en la próxima Así que estoy acá Son las Las 2 y 40 Está jugando Ecuador y Qatar Medio desmaquillé No lo hice muy bien Nada Muchas gracias Muchas gracias Por ver el video Y nos vemos La próxima No lo hice No lo hice No lo hice No lo has Yo soy un cuco